Aquí en San Lucas, Quiabiní, pueblo zapoteca, ubicado a tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, se gesta una de las resistencias más sólidas de padres contra el regreso de la sección 22 de la CENTE. Los motivos de Quiabiní de resistir a los maestros de la sección 22 no solo obedecen a su ausencia en el inicio de este ciclo escolar, denuncian que sus usos y costumbres durante años han sido violentados. Están en desacuerdo también con la imposición de ideologías en los estudiantes, como parte del plan educativo de los maestros de la sección 22. Por ejemplo, que sustituyeran el himno nacional en la telesecundaria. Todos cuando salíamos, pero no siempre salíamos a hacer homenaje a los maestros. Y tú vendrás, marchando junto a mí. El pueblo que llegará a estar en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Estas y otras denuncias las dieron a conocer a las autoridades oaxaqueñas, quienes la semana pasada acudieron para conocer su resistencia contra el magisterio disidente. En dado caso va a pasar algo en la telesecundaria, porque ahorita hay rumores de que el profesor Romano está intentando reventar una bomba en alto a telesecundaria. Hay muchas cosas ahí. A la verdad, telesecundaria, quién sabe de dónde salieron esos. Porque el himno, ya no lo pierde, tiene un himno que dice... ¿Y cómo te digiste? ¿Y cuánto? Un himno. Y él quería que... Cuando llegó, quería que la escuela se llamara Fidel Castro. Un ídolo de... Un cubano, porque es un cubano. O Hugo Chávez, porque él tiene la ideología. Desde hace mucho estamos contra eso, contra eso. Porque desgraciadamente ningún gobierno no nos ha hecho caso. Yo no puedo defender, pero a ver si como decimos, lo indefendible, cómo es posible que un profesor, que es la imagen de los niños, haya manchado una bandera. O que esté obligando a los, en este caso a los niños, a los padres de familia, pues para que en vez de que sea un héroe, pues tenemos a Benito Juárez, tenemos a Francisco Villa, Liliano Zapata. Sí, eso es lo que es. Tenemos héroes en México muy valiosos. Tuvimos que extraer una notaria pública para reabrir las clases y para que se haga el inventario, que no nos acusen de nada malo. ¿Qué pasó? Se encontró alcohol en la dirección, se encontró... Y eso no es válido, pues. Pese al reclamo, el representante del gobierno de Oaxaca fue muy claro en señalar las consecuencias de su decisión de mantenerse con los maestros ajenos a la sección 22. En este caso del tiempo, el gobierno federal no va a poder pagarle a esas personas si no tienen, si no son profesores reconocidos por el tiempo. Aquí seguimos haciendo gente de paz, pero de todos modos, si ellos provocan, también es lógico, porque ellos no enseñan una educación, digamos, un libro, sino que siempre es, ese maestro, puras obras de teatro. Desde hace cinco años, aseguran, han denunciado que los alumnos eran obligados a ensayar obras de teatro, representando actos subversivos como tomar el ayuntamiento. Recorrimos alrededor del pueblo, armados, vestidos de campesinos, algunos con capuchos. Terminamos acá en el Palacio Municipal y todos armados con unas pistolas de juguete, llegamos y pues fuimos a tomar el Palacio Municipal. Unos pocos nos quedamos en la cancha, así como representando una batalla, todos acostados con nuestros rifles, algunos disparando cohetes para simular que eran balas. Y pues además el profesor entró allá en el municipio. Al poco rato salieron enojados el presidente y su cabildo, porque no aceptaron tal acto. Decididos a no dar un paso atrás, este Comité de Padres Indígenas sigue en reuniones con las comunidades vecinas, que como ellos reclaman su derecho a la educación. Entonces ahí estamos pidiendo que se respete nuestra decisión como padres de familia, que nos dejan respirar otro aire. Pero la respuesta de las autoridades ha sido siempre la misma. Hoy estaban reunidos unos padres de familia de cuatro municipios de Valles Centrales y justo cuando estaban reunidos en Escuela Montealbán recibieron llamadas como todas las que han estado recibiendo por parte del gobierno de Oaxaca. Vamos a ver. ¿Había planteado ahí un mil botes? Bueno. Sí, claro que sí, a la perfección lo entiendo. Pero le vuelvo a decir lo mismo. Nosotros como padres de familia tomamos la decisión pedirle el apoyo a los maestros de la sección 59 que nos atendieran en el momento en que la sección 22 abandonó las aulas de trabajo y prefirió irse a sus marchas, a sus plantones y privatizando la educación de nuestros hijos. Nosotros no estamos peleando nada fuera de lo legal. Estamos peleando un derecho conforme al artículo tercero. Sé que esos maestros son gente que está afiliada a tiempo y que en su momento, a fin de curso, sus hijos tengan certificados.